Contiene subtítulos en texto escondido o close capture. Contiene subtítulos en texto escondido o close capture. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos en radio y televisión. El super debate con los temas polémicos del día. Pues bien, damos gracias a Dios por que nos permiten llegar hasta sus hogares a esta hora con la señal en vivo y en directo por Teleantioquia TV en Grande. Y este debate de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde por emisora Claridad Todelarquemente en el AM. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Deportivo Independiente en ello. Muy bien, hoy ha sido un día brillante, especial para Colombia. Joana, buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que siempre están ahí conectados con nosotros, no solamente en semana en nuestro programa de radio, sino también los domingos aquí con Teleantioquia. Sí, claro que sí, la noticia al momento es del ciclismo colombiano porque el pedalista colombiano Rigoberto Urán fue el que ganó la prueba reina del Tour y fue el más beneficiado el día de hoy. Pues este pedalista no solamente se quedó con la etapa, sino que también quedó en el cuarto lugar de la general a 55 segundos de Fromm y le sacó más ventaja a Nairo Quintana, quien quedó en el octavo lugar precisamente a 2 minutos y 13 segundos. Sí, ahí está la imagen de la llegada, fue un flash impresionante, el triunfo. Bueno, entonces hoy nos vestimos hoy de verde, la camiseta verde que lució hoy el pedalista Rigoberto Urán, pero también en el ciclismo internacionalmente y otro colombiano que ganó hoy también, ¿no? Claro que sí, Rafa, sí, que los colombianos y nuestros deportistas sigan dejando la bandera muy en alto de nuestro país porque hoy uno de los pedalistas colombianos más jóvenes, Egan Bernal, también hoy se ganó y quedó en el podio del Tour de Sibiu en Rumania. Bueno, en Rumania ganamos también, pero en el fútbol sí, hola, no le pegamos al perro, inició el campeonato y Medellín jugó con millonarios anoche, 1-1 Medellín, 1-1 para el equipo de los millonarios, el marcador 1-1 en el estadio Atanasio Girardot. Acaba de jugar nacional y perdió 1-0 nacional con el Santa Fe, el equipo del profesor Juan Malino. Y vamos porque el otro partido fue de las Águilas Doradas que cayeron en Río Negro frente al América, ganó el América 1-0 a Río Negro, lamentablemente. Y otro equipo que no le fue bien fue al Envigado que cayó 4 goles por 2 frente al Deportivo Cali. Así que de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá en el Superdebate, pero ahora le invitamos para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen por los premios que vamos a obsequiar esta noche. Joana. Claro que sí, Rafa, desde ya los invito para que comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas que aparecerán en este momento en pantalla. Son el 232-4604-018-051-5015, pero recuerden que han de responder la pregunta de Rafa Golpesando en Grande para poder participar por estos premios que estaremos sorteando hoy al final de la emisión. Hoy estaremos sorteando entre las personas que se comuniquen a estas líneas telefónicas un kit familiar de Boxer Sex Underwear, porque ahora Boxer Sex Underwear lanza su nueva línea Underwoman y la línea kit para niños. También estaremos sorteando esos espectaculares tenis converse que nos trae Excel Tienda, porque además en Excel Tienda puedes dirigirte para comprar a crédito y sin cuota inicial. También puedes visitarnos en las diferentes tiendas del Centro Comercial San Diego y del Parque Comercial Florida. Y esta noche entre las personas que se comunican también a nuestras líneas estaremos sorteando este espectacular balón del Deportivo Independiente de Medellín que elaboran las mujeres cabezas de familia de Granada, Antioquia. Les recuerdo, las líneas telefónicas son el 232-4604 o nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. Estas líneas para las personas que se encuentran fuera de Medellín y el área metropolitana. Bueno, gracias Giovanna. Y de una vez vamos a presentar a nuestros panelistas en el C hoy, monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Y ya les vamos a decir cuál es la pregunta de Rafa Goy pensando grande. Le damos la bienvenida a esta hora a Don Elkin Lavoe. Buenas noches. Hola, Don Rafa Goy. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes e internautas. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-bajo. Es la misma en el Instagram, arroba rafagol-bajo Linares. La pregunta, pensando en grande con Rafa Goy hoy, ¿cuál es la barra más antigua, más longeva del Deportivo Independiente Medellín? Por estos días está de cumpleaños. Una pista. Es bueno danzar con esta barra ubicada en el sector de Oriental, quienes muchos de ellos... En el sector de Sol. Oriental, sí, Sol. Lo que anteriormente denominaban la Tribuna Sol. Sol todavía, claro, allá cae el Sol en el sector de Oriental, la barra del Conjunto Deportivo Independiente Medellín. A propósito del equipo rojo de Antioquia, yo diría que mejoró en defensa con la llegada de Santiago Echeverría, con el... yo diría el apoyo de Julián Gómez, lateral muy joven del equipo rojo de Antioquia. Y uno ve un equipo, pues por lo menos en la línea defensiva que ha trabajado estos pocos días Juan José Peláez. Eso sí, de mitad de cancha hacia adelante, ha dicho el técnico que ya hay que comenzar a elaborar otro equipo en pro de anotar goles con el Conjunto Deportivo Independiente Medellín. Me gusta Millonarios porque un equipo grande que llega a no defenderse, que llega a jugar fútbol, pues generó el empate el día de ayer. Tengo que decirlo, el árbitro perjudicó a Millonarios. Una mano, un penal a favor del conjunto Millonario, no lo pitó el árbitro. Y creo que el gol de Millonarios no estaba en fuera de lugar, como se pitó en un inicio. Y del equipo Atlético Nacional, hombre, yo no sé cuántos partidos habrá que esperar al técnico Lillo. Se lo digo porque la idea hoy futbolística en relación con lo que venía jugando Nacional es 180 grados, un poco más diferente, en torno a utilizar un poco más los costados. Es un equipo que en defensa, me parece, debe trabajar mucho. Y bueno, empató Medellín, perdió Nacional, pero esto no indica que van a quedar en los últimos lugares del torneo colombiano, apenas se está empezando. El problema es que es un campeonato rafagol de cuatro meses, donde los grandes, como Nacional y Medellín, no tienen tiempo de espera para que comiencen a ganar. Señor, usted es el mejor gol de Colombia. Gracias, don Lavo. Sí, lamentablemente hoy un punto sumamos con el Medellín. Nacional perdió, perdió en Vigado, perdió en las Águilas de Río Negro. Bueno, vamos a hablar en algún momento. Vamos a la candela, vamos al debate a esta hora. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Y también estamos con Vitrinas de Lujo, 10 años de garantía. Exhiba únicamente Colombia del Centro Comercial Metro Hueco, local 107 PBX, 448-2388. Y en nuestra página, www.vitrinasdelujo.com. Me encantan esas vitrinas, son las mejores vitrinas definitivamente. Y con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero, para cualquier ocasión regale siempre lo mejor. Ciervo Marroquinería. Y también, dormir bien es vivir mejor. Somos fabricantes Colchones Vida, expertos en colchones ortopédicos, semiortopédicos, con pilo, base, cama y auxiliar. Hechos a su medida. Ventas por mayor y al detalle. Y servicio domicilio en la carrera 67, 92, 12. Colchones Vida, Info 311-355-9883. Y ahora sí, vamos a la polémica. Vamos al debate. Acaba de ser derrotado Atlético Nacional el equipo del profesor Lillo. No sé cuál será la perspectiva que tiene Luciano de su equipo hoy. Cada uno tiene una óptica diferente. ¿Cómo la vio hoy Luciano? Hoy su primera actuación con el técnico debutante del español, Juan Manuel Lillo. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todos y para todas, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Como yo no tengo ni veniales en materia táctica, como lo tiene la voz, que ya dio su veredicto, me parece que Nacional fue lo mismo que dejó Reinaldo Rueda. No traicionó el manejo de pelota, no fue rebelde en cuanto a cosa nueva y es elemental. El señor Lillo acaba de llegar. Bueno, todavía no se puede hablar de la impronta de Juan Manuel Lillo. Y si usted le suma eso, Santa Fe no tenía cómo meterle un gol a la Nacional. Pero si usted le suma eso, que el juez de Lina levanta la bandera, el hombre de Santa Fe le sigue en fuera del lugar, en la carrera se lo lleva el defensa nacional y al otro pita penalti. Pues, ¿y qué perder con Santa Fe en la primera fecha? Pues tampoco, pues ya. ¡Uy! ¡Es que Lillo! Bueno, a menos que desde aquí salga la instructiva mañana, dando la orden para que le liquiden el contrato a Lillo. Pues, no sería normal, ¿no? Que le liquiden el contrato a Lillo en el día de mañana, orden que da el gran equipo de Rafa Gol, porque hay que echarlo inmediatamente al profesor Lillo. Bueno, digan lo que digan, a mí esta derrota no me tiene preocupado. Nos quedan todavía 19 fechas, 19 fechas para mejorar o para empeorar. 19 fechas nos quedan todavía de fútbol, para mejorar o para empeorar. Pero hoy, por ejemplo, uno puede hablar de un... ¿Cuál es el Quimblanco, hombre? De un Edwin Valencia, muy recuperado, bastante recuperado, y me parece que otra vez, y este error lo cometió Reinaldo Rueda, y hoy lo cometió el nuevo técnico, el profesor Lillo, otra vez se puso a jugar a Ruiz Condairo, Condairo, sacrificando al señor Rodi Quiñones, que acaba de ser la gran figura del campeonato pasado, y la gran revelación. Yo creo que ahí hubo un pecado, y habrá muchos pecados, y la táctica ahí, ¿cómo era que dice? Hay un comentarista, hombre, el rombo, y yo no sé qué, Muchos pecados habrá, pero por la primera fecha ya van a juzgar, y ya van a decir que muy malillo, y que hay que echarlo, pues, hombre, seguramente el doctor Andrés Botero está a esta hora pendiente del programa para preparar la carta de despido de Juan Manuel Lillo, porque desde aquí se va a pedir públicamente. Y además, como diría el humorista, ¿quién se le niega semejantes eminencias del fútbol que pululan por estos sectores? Bueno, si usted me pregunta, ¡Ay, se acabó Nacional! No, no se acabaron. Ni hagan fiesta todavía nadie, porque todavía hay mucho trecho y mucha tela por cortar. Y no solamente se va a perder este partido, se perderán muchos más, pero todavía nadie haga fiesta en este país por la derrota de Nacional hoy, porque la cosa todavía no se ha terminado. Bueno, señor Luciano González, cada cual tiene una percepción diferente del partido, de lo de Lillo. Está apenas comenzando el partido, pero del desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Don Gustavo Osorio, buenas noches. ¿Cómo? Y el Medellín no fue anoche, capaz con el millonario, ¿no? No, pero esto está arrancando, porque pegándome la frase del señor González, que aquí no ha pasado nada y perdieron. Nosotros empatamos al menos. Pero estaban de local. Bueno, pero yo quiero decir una cosita, es que hay mucho descreste, y yo vía Nacional haciendo lo mismo, trabajando por bandas. Lo que pasa es que para descrestar calentanos, ya no se dice, de acuerdo al alargó del Lillo, y alargó del que le hace la segunda en televisión, que ya los que van por bandas son los que se alejan, pero esos se acercan cuando yo tengo la pelota. Yo soy Magneli Torres, entonces estoy en mitad de cancha, entonces ya no los que van por bandas, ya no se dice los que van por bandas, sino que esos que van por los carriles, se acercan para recibir la pelota, y los que están al lado de Magneli Torres, se alejan para sorprender. Esa es la historia. Pero eso no es del Lillo, eso no es del Lillo. A mí no me vengan con el cuento que es del Lillo. Esa es la escuela holandesa, porque yo algo he leído. Entonces, a mí a estas alturas de la vida... Por eso te dice maestro. A mí a estas alturas de la vida, gracias. Por eso te dice maestro, claro. Oiga, entonces a mí no me van a descrestar a estas alturas de la vida, porque yo algo he leído. Entonces, lo de Lillo hoy es lo mismo, sí estoy de acuerdo con González, no cambió mucho, no cambió mucho, porque el señor Rueda trabajaba por bandas. Claro, todavía. Que ahora Lillo, ahora Lillo me imagino que va a decir que eso no es banda, sino que son pasilleros, y que los que van por los costados, pues serán carriles. Bueno, él va seguramente a descrestar con sus ruedas de prensa que llaman la atención y que gustan mucho, gustan mucho porque él es una caja de música hablando. Lo que pasa es que a veces da muchas vueltas y cuando un hombre da muchas vueltas, le dicen cantines. Bueno, eso en el caso de Atlético Nacional, sí, se pierde un partido, es el primero del campeonato y apenas esto se está amalgamando al nuevo técnico. Pero ya la vos presentó, como diría el expresidente Uribe, la hecatombe ya la presentó en el quino. Y mire, y mire. Llegó la hecatombe, se cayó esta estantería. Y vamos a la otra vereda. Resulta que hoy, hoy, muchos hinchas de Independiente Medellín, que Medellín desastre, que hay que echar a Juan José Peláez, que los que trajeron no sirven, y resulta que Juan José Peláez ayer, antes hizo milagros, mire, cambió el 75% de la extrema defensa, ¿sí o no? Y cuando un hombre, un técnico, le toca cambiar la estructura defensiva, que es la base de un equipo, como la base de un edificio, tienen que ser el trabajo de cepas y demás para poder montar una buena estructura para que no se vaya a caer un edificio. Y así son los equipos de fútbol también, trabajar la defensa para ganar en orden y equilibrio. Y con esa desventaja Juan José Peláez, cambió el 75% de la defensa. Y aún así, bueno, Jonathan Lopera, yo creo que regular, como diría Velosa Dala, regular tres cuartos. Y Santiago Echeverría, a mí me parece que el debut fue auspicioso de Santiago Echeverría. Bien por arriba, bien por abajo, anticipando, creo que por ahí puede ser el líder que necesitamos hace rato en la extrema defensa. Y nos sorprendió gratamente ese muchacho Julián Gómez, que no sé por qué sube el día, nunca le dio la oportunidad, que es el sub-20, porque demostró una cosa que en el fútbol se llama personalidad. Y un hombre que demuestre personalidad, vehemencia en la marca desde el primer partido, yo creo que está para grandes cosas. El problema del Medellín estuvo en los jugadores de más experiencia. Didier Moreno, no sé qué le pasó a Didier Moreno en este partido, porque marca no hubo, Gómez Hernández tampoco. Entonces yo creo que eso lo tiene que revisar Juan José Peláez, pero Juan José abrió un poco el paraguas diciendo que le había trabajado más en la extrema defensa y que no había tenido mucho tiempo, muchas unidades de entrenamiento en el sector de volantes para amalgamar y empezar a ordenar de allí el juego para que Tolosa sea transición rápida, que es el hombre que va a sorprender. Pero entre otras cosas, el señor Tolosa no está físicamente bien, yo no lo noté físicamente bien. Y Marrugo es el hombre que sabemos qué le podemos pedir más a Marrugo si sabemos qué da él. Luis Carlos Arias sí está en nada, yo no sé Luis Carlos Arias sí está en nada. Así que me parece que para hacer el debut de Juan José Peláez y teniendo en cuenta los cambios y sobre todo en defensa, me parece que que hay que esperar sí, pero el primer examen yo creo que lo pasó Juan José Peláez. Bueno, seguimos en el debate, seguimos en la polémica de esa hora, le presentamos a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. ¿Qué percepción tiene el partido de anoche? Hola, don Ramagol. Si fue penal, no fue penal, los milionarios. Dígalo si es verdad. Yo estoy de acuerdo con la voz, un penalti clarísimo de André Felipe Mosquera, Mosquera. Y un gol mal anulado. Anoche nos dijo, no, el balón me buscó la mano, por supuesto le desvió la trayectoria, era un penalti clarísimo. Y un gol mal anulado. Y el gol mal anulado, que nosotros lo dijimos, no González, que lo dijimos, en la cabina lo dijimos, mire, está mal anulado. Fue injusto el tema arbitral con millonarios anoche, hay que reconocerlo. Pero por el lado de Medellín, millonarios muy bien con Russo trabajando. Pero ¿qué pitó? Es que pitó Gallo, pitó Gallo, que ese señor nos ha esquilmado, nos ha metido la mano al bolsillo muchas veces, entonces, yo escribí puntos suspensivos, nos ha esquilmado tanto, nos ha metido tanto la mano, que... Yo creo que hay que hacer un regalito. Como también hoy, ya que estamos tocando el tema, como también hoy, el juez de línea levanta su bandera y cobarde, pero se equivocó, y cobarde, él corrigió, él corrigió, levantó la bandera y no había fuera de lugar, entonces él corrigió, pero estaba fuera de lugar. Estoy en la presentación mía, no estoy en mi presentación. No, 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 ya, suficiente. Lo que quiero indicar es, Peláez lleva apenas 15 días, Russo lleva 6 meses y se notó la diferencia de un equipo compacto como el de Milonarios frente a un equipo que hasta ahora está ensamblando y que le faltan jugadores a Medellín como Danielson Córdoba, como Jairo Moreno, como el mismo Viola que se lesionó en el último entrenamiento. Ahora, y ya viene Melo Macías, jugó con 9 hombres en Medellín, lo de, es que no puede ser que Goma Hernández haya jugado 94 minutos y nosotros decíamos ¿qué pasa con Goma, por Dios? Ya en el camerino, en la rueda de prensa el técnico dice, no, el virus de Goma Hernández, el jugador se acerca y dice, profe, no doy más, no respeto, y como profesor Peláez lo deja 94 minutos a un jugador que físicamente no daba ante la presión y la dinámica de Milonarios, lo de Luis Carlos Arias, ahora yo digo, Medellín jugó con 9 hombres, antes, si no es por David González, entre los cuatro intervenciones, la situación de la universidad crítica, tres o cuatro tampoco, no exagere, no, 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 salvó David González, ahora, del Atlético Nacional, ojo que el técnico ha dicho, Lillo, en esos días, la ilusión no se vende, se crea, bueno, hay que crear rápidamente esa ilusión, no hay que venderla, profesor Lillo, y hoy, al final del compromiso, dice, fuimos un equipo ofensivo, inofensivo, porque no hicieron daño a la defensa del Independiente Santa Fe, tratamos de ser muy ofensivos, pero inofensivamente, en su resultado final, de un equipo, también hay que decirlo, al Atlético Nacional le faltaron varios hombres, en el caso de Arias que tiene un problema de bacteria en sus extremidades, lo de Mafla, un problema de tobillo, lo de Arley Rodríguez, Felipe Aguilar, y lo de Matheus Uribe y Andrés Ibargüen que están con el tema, si le aplican disciplina por faltar a dos entrenamientos a estos jugadores, o qué pasa, ahí le salió ya oferta, a Ibargüen Racing dice que ofrece al Nacional 1.5 millones de dólares por el 50%, entonces viene ese tema del Racing y comienzan a soñar estos jugadores para irse para el exterior. Y el Nacional negocia con Racing que te da la plata de Giovanni Moreno. Pero se ve poco trabajo de Nacional, se ve el poco trabajo de Santa Fe, dos equipos con muchísimas novedades, partido aburrido, con pocas emociones en los arcos adversarios, en fin, pero por supuesto todo tiende a mejorar en los equipos antiguos. Estamos hablando de una fecha, señores. Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate, Juan Diego Arroyave. ¿Nacional jugó bien o le fue muy mal? Señor director, muy buenas noches. Salud especial para usted y para todos los televidentes. Es que está arrancando esto, la jornada no fue tan benéfica para los equipos antioqueños. Envigado que sabe que es un equipo que hace procesos con juveniles para surtir el mercado del fútbol colombiano, no arrancó bien y demostró que para ese torneo tiene que mejorar muchas cosas. Río Negro Bajilas de local que se dio su primera salida frente a la América. Medellín anoche frente a Millonarios. Nacional hoy tampoco fue ajeno a eso. Es un equipo que se está acomodando a un esquema, a un trabajo diferente, algo muy distinto a lo que habitualmente se trabajaba. Un equipo que era muy de fútbol corto, que hacía rueda, ahora pasa a un fútbol más bien largo, fútbol de costado, fútbol de centros, fútbol de pelota larga y eso acomodarse va a tener que existir mucha paciencia o pedirle paciencia a la hinchada para que pueda Lillo hacer su trabajo. Sí, la exigencia de un campeón, de un equipo constituido y que ese uno de los referentes del fútbol sudamericano exige que los resultados sean positivos continuamente, esto no es ajeno a que el equipo pues tenga que dirimir o tener que dar al traste con estas primeras salidas frente a un equipo como Independiente de Santa Fe. Yo creo que esto es de partidos, esto hay que esperar, paciencia señores, mucha paciencia con este equipo de Lillo para que se acomode y pueda dar y pueda entregar los créditos y los partidos y las fuerzas alegrías que entreguen. Y en Medellín paciencia no así se cambia técnico, pero en Nacional sí, paciencia. En Medellín hay un tema muy claro, en Medellín hay un tema muy claro, este equipo también se está acomodando, tiene algunos inconvenientes de nómina sigue teniendo problemas con los laterales. en Medellín. Se está acomodando. ¿Usted quiere paciencia para el Medellín o no? Arrancó el primer partido a los técnicos hay que tenerles paciencia, Gustavo. Hay que tenerles paciencia. ¿Por qué hay que tenerles paciencia? Porque comienzan a hacer su trabajo, los torneos exigen resultados inmediatos, sí, pero usted quiere que el equipo tenga la hegemonía y sea un equipo sólido, usted debe tenerle paciencia a los técnicos. Si van a comenzar a atacar a los técnicos desde ahora porque el equipo no gana apenas una fecha, si apenas va una fecha, esperen cuatro o cinco partidos a ver si el equipo y los equipos se acomodaron o no se acomodaron. Cuando pasen cinco partidos usted puede decir, Gustavo, no sirvió Juan José Peláez o cuando pasen cinco partidos se puede decir la gente de Nacional no pasa Lillo, fuera Lillo porque el equipo no muestra absolutamente nada pero mientras tanto esto que está arrancando hay que tenerle paciencia a los técnicos. Eso fue letra de su jefe, González. Entonces me parece que ahora el tema pasa por la competencia. Medellín que no lo dejó respirar y que le empate es justo. Y que le empate es justo. Le empate es justo. Y lo mismo con Osorio. Le dije que el ir y el venir que Medellín defendiéndose de lo que hacía Millonarios mostró también lo que pero ¿qué estamos viendo? Yo estoy comentando independiente El 70% de las posibilidades de gol fue de Millonarios. Entonces fue justo el marcador. Sí señor. Así no le gusta a usted mi concepto particular. Reitero, me pareció que fue justo. Bueno, en todo caso el señorito Lillo mis queridos amigos Pero así es Itano no tiene que sostenerse en lo que diga. No se puede patrociar por culpa de el señor que lo está presionando ahí. Señoras y señores hombre tengo por aquí una alcahuetería tengo en los Estados Unidos Rafa hombre hay una colonia colombiana por allá que encabeza don Alejandro Valderrama con Emilio y Jana todos en Houston Texas están reunidos en esos chalés de campo que le dicen viendo el programa y gozando esperando a ver que decía Luciano de su amado Atlético Nacional Un abrazo para todos Gócense el super debate Como dicen en los cánones del Vaticano Roma locuta causa finita en el fútbol antioqueño Aguilar locuta causa finita ¿Para qué seguimos el debate Rafa Gómez pero ya se sentó la posición de Aguilar Usted se sintió aludido porque el cristiano dijo que aquí había jugado Nacional Inane 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 un comentario de una persona que quiera Nacional que no lo puede juzgar por una sola acción aquí en Colombia estoy juzgando a la gente por cualquier acción a Nacional se puede juzgar por un partido por el primer partido de Inane ya empezó de Inane de Inane de incapaz yo no puedo entrar en ese juego pero Aguilar dio su punto de vista no hay que esperar enfrentar a los 19 contendores para saber si el equipo está bueno o está malo pero lo que pasa es que hoy estamos hablando de un partido el que acaba de jugar ah no si hablamos de un partido no es que estamos hablando del partido no estamos hablando de un partido porque apenas arranca el campeonato el mejor ejemplo Rafa Junior que es el gran boom que contrató todo y resulta que hoy le ganó 3-0 equidad pero yo lo quiero ver con otro equipo a ver pues lógico pero al menos demostró colmó las expectativas si hablamos del partido de hoy hay que empezar a decir que Medellín no mereció empatar que tuvo ayuda arbitral eh pero oiga ah no si vamos a hablar del partido está que manda la carta un penalti claro y un gol legítimo eso no es ayuda arbitral no carta no lo que pasa es que uno puede entrar y uno va a decir no Medellín le van a ayudar los árbitros todo el campeonato no pero lo más triste lo más triste es lo que dice Osorio que porque Gallo le ha pitado mala a Medellín en los partidos anteriores tenía que ayudar si así es con estos señores no 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 me parece que es una estulticia lo que está diciendo Osorio que porque Gallo le ha quitado nuestros compromisos entonces anoche había que ayudarle al Medellín no anoche había que ayudarle no yo recibo la ayudita porque hermanos nos han perjudicado tantas veces eso es como decir si al criminal lo soltaron al criminal lo soltaron sabiendo que es criminal yo también puedo matar porque también van a soltar mire aquí hemos venido muchas veces Rafa a este debate y a Nacional le han regalado y el señor González ayuditas como también hoy nos quitó siendo un árbitro porque Sinestro es el mejor árbitro que hay en este momento en Colombia siendo un gran árbitro milagro que usted diga eso pero tuvo un juecesito de línea un juecesillo de línea que tiene la cobardía levantar la bandera y cuando ve que su patrón corrigió corrigió porque se equivocó corrigió porque se equivocó es que mira bien la película mira bien la película bueno yo vi la película yo vi la película y tan raro tan raro los canales que tramitan son sacaron la raya roja esa que sacan para destacar el fuera de lugar ahí si no la sacaron tan raro tan extraño se les quedó en el set a propósito de transmisión Torres tenés que seguir transmitido a los partidos de Nacional Jorge Eliezer Torres vos sos el hombre para transmitirle los Juegos Atlético Nacional pues desde luego tiene que ser el hombre bueno vamos a hacer la pausa y ya regresamos para seguir acá en el debate de lo que fue la presentación de Nacional y la presentación de Medellín permiso El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro hoy estamos muy contentos porque en Vigado cumple el primer año de haber ingresado al área metropolitana y lo celebramos con proyectos muy importantes como es la compra de Casa Blanca donde vivió Deborah Arango un proyecto de 13 mil 500 millones de pesos la construcción del parque cultural y ambiental otra parte donde nació también el maestro Fernando González por más de 10 mil millones de pesos y el apoyo en cuatro instituciones educativas Alto de las Flores Leticia Arango de Andaño Normal Superior y la Escuela José Miguel de la Calle Vivir Mejor un compromiso con Envigado Hola Colombia soy Chris Froome del Kipo Sky I know you're really enthusiastic about cycling in the Tour de France and also Nairo Quintana that's why I'm really glad to announce that very soon the Tap Colombia by the Tour de France coming to Medellín do your best and be ready to live a true Tour de France experience nos vemos pronto good luck to everyone cuando puedes hacer tus giros hacia nuestros más de 18 mil puntos Gana a través de su red y en todo el país es más fácil estar cerca de lo que quieres Gana cerca de ti con el IDEA Antioquia piensa en grande el IDEA participa en el ferrocarril de Antioquia megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Sigue viendo El Super Debate por Teleantioquia TV en Grande Retornamos al Super Debate seguimos en el análisis de lo que fue Medellín frente a Millonarios y al final del juego elegimos al debutante al argentino Santiago Echeverría como el jugador del partido para Independiente Medellín así habló al final y recibió los premios con Don Elkin la voz Debutó con pie derecho con Independiente Medellín figura de la cancha Excel Tienda donde consigue los mejores tenis zapatos todo a crédito sin cuota inicial para Don Santiago Echeverría señor ¿Cómo se sintió en el terreno de juego en la línea defensiva con Andrés Mosquera? De todas buenas noches bueno muchas gracias me sentí muy bien la verdad que Andrés es un gran jugador me sentí bien acoplado bueno nos estamos conociendo hace cuatro días que nos conocemos bien así que contento por el debut y bueno vamos a ir mejorando pero contento en el gran equipo de Rafa Golinares premiamos las figuras le tengo estos espectacular tenis converse all star si no le da la talla centro comercial unicentro allá en Excel Tienda yo le digo donde es que usted apenas llega a la ciudad están bonitos hombre así es bueno jugar fútbol excelente excelente están así que muchísimas gracias por el regalo por el premio muy feliz así que muchas gracias están excelentes fue justo el marcador fue un marcador que pensándolo fríamente creo que fue justo porque ellos hicieron un partido inteligente nosotros hicimos todo el desgaste pero ellos hicieron un partido inteligente sabían lo que venían a buscar se les dio y creo que que se llevaron un buen resultado pero pero creo que las cosas las hicieron las hicieron como ellos ellos querían hacerla y bueno se les dio como les parecía pero fue fue justo señoras y señores el jugador más deseado del partido quien fue santiago chéverría un boxer meta la manuera con la culebra mentiras hombre si boxer sex underwear aquí hay un kit familiar para toda su familia una línea deportiva porque es bueno jugar cómodo cierto excelente están excelentes me vienen bien para los partidos y para todo así que muchísimas gracias como notó el ambiente del hincha de corazón del poderoso no es un ambiente hermoso uno sale a la cancha y se le pone la piel de gallina la verdad que me encantó y hay que darle muchas alegrías a esta gente grabados artísticos rafagol radio y televisión le entrega este trofeo llegó usted ganando con nosotros donde lo va a poner lo voy a poner en la mesita de luz de mi casa así que muchísimas gracias está muy lindo bueno que espera con este medellín con lo que ha llegado con los jugadores un equipo que se consolida de a poco en la línea defensiva usted que que visualiza salir campeón sin duda que salir campeón claro es un equipo grande y lo merece la afición le tengo otro regalo pero no se lo puede llevar a la casa bueno muchísimas ganas igual pero bueno ya me dio demasiado regalo así que está bien con eso no tranquilo es el beso de la modelo 3-2-1 tranquilo que no no si lo ven en la casa es cierto está mi esposa así que tranquilo señoras y señores a ver que se hizo el hombre gana de todo don Rafa Gol Santiago Echeverría buen jugador buena gente que siga Rafa Gol allá muchísimas gracias para Rafa Gol así que le mando un saludo y gracias por todo buen debut de Santiago Echeverría esperamos que siga la línea que siga va bien excelente presentación de todas maneras la noche anterior don Luciano indudablemente el muchacho tiene clase tiene categoría tiene calidad llegó sin mucho ruido sin mucho bombo pero los buenos profesionales se conocen el momento en que se ponen una camiseta y pisan un campo de juego buen debut excelente debut de este muchacho es argentino no parece argentino no porque lo veo humildito recatado muy bien puestecito va por buen camino hermano va por buen camino no y aparte de eso con dos o tres unidades de entrenamiento yo creo que dio más de lo que se esperaba buen juego aéreo que Medellín ha tenido esa asignatura pendiente en defensa y en ataque porque por ahí exigió al arquero Biconis en alguna oportunidad y también me sorprendió que cuando él tomó la pelota y eso lo deben aprender los centrales en Colombia no carreteó demasiado de una tiró pase y es más le tiró dos pases a Castro de 30 y de 40 metros desahogando sacando el equipo tres entrenamientos habían hecho tres unidades de entrenamiento con André Felipe Mosquera le preguntamos ¿cuántos entrenamientos? tres entrenamientos con Echarría y se ve la comprensión y ojo con ese Julián Gómez tiene 17 años tiene apenas de jugador de una población cerquita a la ciudad de Cali hizo un muy buen debut moción de claridad fueron 13 sé que va a aclarar González moción de claridad lo que más me encanta a los argentinos es su agrandamiento porque ese agrandamiento no les permite perder con facilidad bueno digo que son unidades pocas de entrenamiento lo que quiere decir que apenas los equipos están arrancando como están arrancando Echeverría se va amoldando se va acomodando y vamos viendo en la medida que vayan pasando las competencias de en realidad si es el defensa el jugador que es ideal líder el que necesita Medellín en el sector defensivo lo mismo pasa con el Atlético Nacional paciencia señores bueno el importado mis queridos amigos ha mostrado que tiene capacidad que tiene categoría liderazgo elemental si el Medellín logra poner dos o tres elementos con liderazgo en el terreno de juego las cosas se van a dar como la hinchada espera que se dé así que bienvenidos todos estos muchachos que están entrando y mostrándose futbolísticamente pues también enhorabuena y que hagan lo mejor que puedan dar bueno pero Lucio yo creí que no te gustaban los narradores con acento argentino viejo y sabes por qué no me gusta porque son narradores chiviados no tienen ni veniales con la patria argentina pero narran como argentino este nacional no merece nada chica hay que sacarlo ojalá pierdan hasta entonces eso es lo que no me gusta para los argentinos auténticos un Mariano ¿cómo es que llaman? Mariano Cruz esa gente es grande monstruos hablando fútbol por televisión bueno al final al final del partido Medellín 1 Millonarios 1 los hinchas de corazón hablaron así del empate de Medellín con Don Elkin la voz señoras y señores vuelven los mejores los hinchas de corazón el poderoso en el Atanasio y ese estadio rojo y azul saludamos al hincha de corazón poderoso el decano del fútbol colombiano ¿qué pasó ante Millonarios? ¿se empató? no se empató si el equipo estuvo bien mejoró en defensa con Echeverría si estamos faltos de marcador de punta ¿usted qué dice joven? no Echeverría es un buen defensor y Cataño y Ato deben de ser titulares buenos jugadores está haciendo ejercicio así, así ahí vamos ahí vamos que cuajo a ver señorito opinión bueno pues el partido estuvo bueno me parece que el nuevo defensa a Echeverría le dio más equilibrio tuvo varias opciones ambos equipos pero pues el empate es justo a ver hombre Jackie el super debate Rafa Gol por radio el horario ¿cuál es? todos los días de 12 a 3 de la tarde el super debate de Rafa Gol emisora claridad 1020 AM los hinchas de corazón volvió el hombre de la bubucela Paisa opinión llegó medallo listo que vea el rojo dale rojo yo en estos momentos no doy explicaciones se empató toca la voz a ver usted que dice no hay que meter a la roña García por la izquierda la roña García por la izquierda y Hernán Darío por la derecha joven que Dios me lo bendiga ¿con quién vino? hoy vine solo la mujer no me puede acompañar el día de hoy bueno señor que Dios me lo bendiga opinión estamos muy contentos con el Medellín creemos en el proceso de Juan José Pelados y esperamos que las cosas mejoren ¿qué dice usted niña bonita? me gustan esas trencitas Juan José me está catañando desde el principio ¿cómo? a ver regañalo regañalo Juan José me está catañando desde el principio ¿usted qué dice del partido? ¿qué? muy decepcionada ¿muy qué? ¿muy qué? no ¿muy qué? muy decepcionada sí ¿muy qué? teniendo mucha rabia mucho estrés uno ahí venir a calentar ahí uno ¿usted sabe qué? no disculpenme y me desahogo pero los árbitros son muy malos que Dios me la bendiga niña vea ahí está ¿usted qué dice? le digo que yo amo a mi poderoso pero tenemos que traer a Quintero indispensablemente necesitamos quien tenga el balón a ver yo saludo al hombre que tiene la barba como Vantanas Mocus usted sacaría opinión bien ¿qué energía? lo único que quiero decir delante de esta belleza de familia que hagan una bulla porque el mejor equipo de Colombia grita al pueblo clamoroso ¡Viva el Din el Poderoso! ¿Usted qué dice? ¡Que viva el Din el Poderoso! Uy, ¿cuál es la un infarto? ¡Ah, no, claro! Señor, ¿cómo me le va? ¿Quién lo peinó? Oiga, ¿usted el mejor peinado del estadio? Es un papacito opinión del partido No, el primer tiempo si jugamos muy regular Tolosa y Arias no sé qué están haciendo en el equipo después de que entró Cataño y Atuesta el partido se cuadra un poquito Hay que comprar la roja, amiguito la original se la va a arde amor y amistad Claro, ok, está bien Lo único que yo quiero decir tenemos que ser real el que sepa de fútbol van tres técnicos perversos Leonel sube el día y este porque repiten a Arias lo más malo que hay en el fútbol colombiano el fútbol es de carácter Pero Leonel ganó título ¡Hombre! Pero resiste con Arias ¿Usted qué dice del partido? ¿Está como despeinado? ¿Ves qué me parece? Porque no me peinas hombre, mi amor Opinión Y es que se me paró el pelo bien de ese partido tan aburridor Señoras y señores Estos son los decanos tradicionales de Colombia ¿Dónde está el hincha de corazón del medallón? ¡Rafa! ¡Gol! Bueno, los hinchas de corazón hablando sobre el empate hay muchos que cuestionan todavía Y descalifican a Juan José Peláez Descalifican a Arias también Bueno Vamos a seguir más adelante hablando sobre lo que fue la presentación de Medellín Por ahora les decimos que hacemos la pausa comercial y ya continuamos en el super de la pausa la hacemos a nombre de camisas y corbatas Hola Gitano Esa camisa esa corbata muy elegante los felicito Por supuesto muchas gracias para darme coba Corbatas y camisas Cobelo del almacén de las corbatas de Medellín Sí, sí Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín además tiene accesorios corbatines mancornas pizza corbatas todo, todo en Cobelo en el centro comercial pionero local 105 106 en Medellín Bueno y a esta hora estamos con Excel Tienda donde usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos todo a crédito 50 inicial y hoy estamos con esta marca espectacular Converse Miren este Converse muchachitas les quedaría divino miren esta belleza de zapato para dama marca Converse de Excel Tienda mirenlo y esta nueva colección de Converse que le parece mañana mismo voy a Excel Tienda y esos Converse solamente son deportivos también para usar con corbata espectaculares Converse clásico para lucir juvenil para lucir dinámico y versátil Excel Tienda estamos en Mallorca Puerta del Norte premio Plaza Romolino en Camino Real del Diamante de Ola también en San Diego local 1215 y Parque Comercial Florida local 99 315 Excel Tienda y en Soy Digital impresión digital en gran formato todo en publicidad decoración de locales comerciales Info 444 70 71 de Soy Digital y estamos con colchones VIG VEN somos fabricantes pioneros en el mercado de colchones ortopédicos semi-ortopédicos acolchados con pilo base de cama cortinas camas para su mascota reparaciones en general colchones VIG VEN a su gusto y comodidad Carrera 50 número 66 66 Medellín Info 516 2339 y 312 834 58 90 Vitrina de lujo 10 años de garantía en el centro comercial Metro Hueco local 107 PBX 448 2388 estamos en www.vitrinasdelo.com me encantan esas vitrinas y las diseñamos a su gusto y su medida seis veredas con placa huella de verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos el solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos Antioquia piensa en grande el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol hola Colombia soy Chris Froome del Kipo Sky I know you're really enthusiastic about cycling in the Tour de France and also Nairo Quintana that's why I'm really glad to announce that very soon the Tap Colombia by the Tour de France coming to Medellín do your best and be ready to live a true Tour de France experience nos vemos pronto good luck to everyone con el idea Antioquia piensa en grande el idea participa de Hidroituango megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia un proyecto de EPM la sociedad hidroeléctrica Hidroituango idea impulsa el progreso y gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro por economía, garantía y calidad tu marca de herramientas ECHITUDS una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHITUDS una herramienta de calidad sigue viendo el Super Debate nos presentamos el termómetro hablamos de las asistencias la primera fecha del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en el Metropolitano Barranquilla donde asistieron 29 mil 619 espectadores la segunda en Medellín 22 mil 330 y la tercera en el Campín con 20 mil 459 espectadores los resultados de la fecha número 1 del campeonato colombiano Patriotas 1 Huila 1 Pasto 1 Cortulua 1 Tolima 0 Jaguares 0 Petroleras 2 Bucaramanga 1 Medellín 1 Millonarios 1 los otros resultados de la primera fecha Cali 4 Envigado 2 Tigres 1 Once Caldas 0 Junior 3 Equidad 0 Río Negro Águila 0 América 1 Santa Fe 1 Nacional 0 Luciano la tabla quedó así primero Junior 3 segundo Cali 3 tercero Petroleras 3 cuarto América 3 quinto Tigres 3 sexto Santa Fe 3 séptimo Huila 1 octavo Millonarios 1 noveno para Cortulua con 1 diez para Pasto 1 la casilla 11 Medellín 1 doce Patriotas 1 trece Jaguares 1 catorce Tolima 1 y sin puntos Bucaramanga Río Negro Once Caldas Nacional Envigado y la equidad y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Cortulua enfrenta a Tigres Equidad Semidia Pasto Once Caldas enfrenta a Patriotas Envigado será rival de Medellín será el próximo sábado a las 7 y 35 minutos señal abierta de televisión para el país América contra Tolima y los partidos de la fecha número 2 Huila enfrenta a Cali Jaguares Semidia Junior Millonarios será rival de Santa Fe Alianza Petroleras Semidia Río Negro Águilas y Nacional Sierra enfrentando a Bucaramanga en el precioso horario a las 7 y 45 minutos el próximo domingo en el estadio Atanasio Girardot señal cerrada de televisión para el país es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Alberto Arbeláez y bueno y llegamos a la pregunta de Rafa Gol pensando en grande la pregunta es ¿cuál es la barra más antigua que tiene Independiente Medellín? la respuesta la tiene el presidente de esa barra Rubén Darío Orijalde buena noche ¿cuál es la respuesta? Bueno ¿qué tal Rafa Gol? soy Rubén Darío Orijalde fundador de la barra Danza del Sol la barra más antigua del Deportivo Independiente Medellín 45 años esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol fundador de la barra Danza del Sol la barra más antigua del poderoso de Antioquia aquí veo que le entregan una placa como homenaje usted de los que ha viajado por todo el país en moto ¿cierto? acompañando al Medellín sí a mucha parte de Colombia por fuera sí en avión porque eso queda muy lejos ya para uno irse en moto a Ecuador ¿ah no? es que usted donde viaje en moto a Ecuador llega sin rayita ¿y entonces? no es barato donde vaya hasta por allá de pronto quedo chupando gladiolo ¿por qué llama la barra Danza del Sol? se llama la barra Danza del Sol ese nombre lo pusimos en homenaje a un nombre que le dio Miguel Zapata Restrepo en los años 50 al Deportivo Independiente Medellín por jugadores que tenía que eran peruanos como Acapito Perales Constantino Feliz Mina Tito Drago que fueron jugadores de esa época del Deportivo Independiente Medellín ahí está la noticia ¿usted es casado? no, no soltero ¿su novia se llama Deportivo Independiente Medellín? se llamaba Merceditas Arango ahora se llama Deportivo Independiente Medellín un aplauso señores para la Danza del Sol la barra más antigua del Deportivo Independiente Medellín pensando en grande con Rafa Gol señores Lejaldes muchas gracias a Rafa Gol y a Luciano y a Gustavo saludos fundador de la barra 45 años el tiene uy dale Rafa Gol Rafa Gol gol bueno muy bien a la gente del Medellín la barra Danza del Sol la respuesta y sacamos una conclusión del Partido Nacional que terminó hace algunos minutos la conclusión don Luciano según Win Nacional tuvo el 66% del dominio de la pelota y el Santa Fe apenas el 34% pero perdió no por Nacional no ha pasado nada es normal que pierda y por Medellín ojalá siguieramos viendo esos partidazos como el de ayer entre Medellín y Millonarios bueno ya que usted tocó el tema Independiente Medellín brevemente le digo una cosa que se me quedó en el tintero y es el segundo tiempo cuando entraron jugadores por el centro donde tuvo más juego Independiente Medellín juego interno porque había sacado los jugadores de banda y en el caso de Atlético Nacional a mí no me disgustó ese muchacho Gustavo Torres que ya gustó con el verde unos 6, 7 jugadores como decía en un comienzo le faltaron a Atlético Nacional y por supuesto hay que tener también realmente la paciencia para esperarlos falta que se recuperen y que lleguen los jugadores importantes para Nacional y que entren en el circuito que quiere Juan Manuel Lillo bueno la fiesta ha comenzado y lo que esperamos realmente es bailar con la mejor pareja bueno y ahora sí vamos aquí está la lista a la lista de los ganadores Joana Joana y Luciano regáleme Luciano con un número del 1 al 234 el 10 10 Jairo Castaño nos ve en la ciudad de Barranquilla nos están viendo dos personas bueno don Gustavo el número 34 María Montoya en el barrio López de Mesa de la ciudad de Medellín nos están viendo dos personas también el 114 Andrés Bustamante nos ve en Villavicencio nos están viendo ocho personas cuatro hombres cuatro mujeres a ver qué Juan dice el 98 Juan Ramírez nos ve en el municipio de Sabaneta nos están viendo siete personas cuatro hombres tres mujeres me voy con el número dos Marta Ortiz nos ve en el barrio de Buenos Aires de la ciudad de Medellín nos están viendo cinco personas tres hombres dos mujeres bueno y vamos al charla del uno al quinientos noventa y ocho quinientos quinientos señoras y señores gana con nosotros lo veo por aquí Cristian Areiza es el ganador bueno se nos acaba el tiempo cerramos con los vitrinosos Luciano para el doctor Germán Blanco y las doctoras Olga Suárez Mira y Nidia Marcela Osorio para Daniel Mauricio Ríos en Abejorral Jessica Alejandra y su señora madre Marta Álvarez que está de cumpleaños para Mabel Arbeláez para Federico Arbeláez que a esta hora nos ve en Villavicencio hizo gol hoy con Llanero de tiro libre muy bien Federico Arbeláez que está prestado para Atlético Nacional para Zoraida Ramírez hincha de Atlético Nacional muy bien en Medellín en el barrio Santander para Elkin García Gómez en Apartado don Antonio Mesa Pabucar con toda la sintonía ya en Turbo y Apartado Pablo Zuluaga en Tumaco y Felipe Gutiérrez administrador del estadio Atanasio Higuerdo para la familia Uribe para Alex Chillo el loco Nelson para Yello todos hinchas de Medellín el vitrinazo especial para Giovanni Mesa en el barrio San Pablo bueno para los muchachos del departamento contable de la clínica Bolivariano un saludo cordial para John Freddy Bedoya Hernando Arango Laura y Ana Isabel Zapata José Alberto Jiménez y Carlos Zapata aquí en la ciudad de Medellín en Santana, Cauca Carmen Rodríguez David Camilo Sánchez y Fernando Barona vitrinazo a la gente de Pueblo Rico a mi amigo el alcalde Juan Ruiz Nicolás Granda Jairo Franco Carlos Arturo Alarcón Diego Cano John Freddy Franco en Pueblo Rico para mis amigos de Sabia Salud Elkin Herrera hincha del América Andrea Castaño su comunicadora compañera de estudio hincha de Nacional Marjorie Zapata compañera hincha del verde y la barra Danza del Sol del Medallo feliz cumpleaños bueno me queda aquí Juan Camilo para Tito González la gente de Industria Goya Johanna un saludo muy especial para la familia Yerena Moreno y para mi hijo hermoso que esta semana estuvo de cumpleaños un happy birthday para él muchas bendiciones y Santiago Linares cumplió esta semana 11 añitos un saludo especial para él y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ver la repetición de nuestro programa mañana en nuestro canal de YouTube bueno Carlitos das entonces en el máster aquí en Tenenteo ¿qué me decían? ahí en el máster que no les alcance oiga Rafa y se me quedó uno muy importante para don Jorge Londoño el saludo muy cordial bueno se nos ha acabado el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me va a servir confiado Dios les bendiga permiso y así mismo todos los y así mismo y así mismo